Muy buenas tardes, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. A la una de la tarde les contamos que nuevamente los maestros del departamento salieron a las calles de Medellín para exigir mejor atención en salud. Ellos aseguran con fórmula médica en mano que llevan más de cuatro meses esperando a que les sean entregados los medicamentos e incluso algunos no han recibido atención médica especializada. Por su parte, Red Vital manifiesta que un 99% se ha asegurado y se les ha atendido a los maestros en el departamento. A la una de la tarde más detalles de esta noticia y más hechos de Antioquia en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.